El día que Pedro Infante se quedó sin comer por ayudar a una pobre anciana. ¡Claudio Arturo Vlog! Misterio y más. Hola que tal amigos, este video está hecho con todo el entusiasmo y cariño para nuestro público. Ojalá lo disfruten y si les gusta este video pues regálenme un me gusta para que YouTube comparta este video con más personas y llegue a muchos, a muchos más. ¡Bienvenidos! Así es amigos, Pedro Infante, el ídolo de México, el ídolo de Guamuchil, era un gran ser humano. Cuando niño sufrió la pobreza tan común en el México de ayer y de hoy. Esto lo hizo más humano y lo hizo no perder la cabeza cuando la fama y la fortuna llegaron inesperadamente amigos. Siempre se mantuvo abierto a su gente, abierto a su público, con una sonrisa franca, cálida y sincera. Así es amigos, Pedro Infante era un gran actor que saludaba a la gente directamente. Que disfrutaba el contacto con los que lo rodeaban. Que además tenía un excelente estado de humor. Era raro verlo molesto. Esa no era una característica del ídolo inmortal. De hecho, él prefería amigos, estar con su gente del pueblo que a veces con los actores o con la gente que pues poseía algunos bienes, algunas riquezas. Él prefería estar con los suyos, con la gente del pueblo amigos. Lo que sí era una característica claramente evidente, era su gentileza. Su desprendimiento económico amigos, hacia los menos favorecidos, hacia los más necesitados. Y esta actitud la demostró en múltiples situaciones, en múltiples ocasiones. Pedro Infante amigos, ganó una inmensa fortuna a través de sus presentaciones artísticas, grabaciones de discos, filmación de películas. Pero se hace necesario decir amigos, porque la verdad debe de prevalecer, que mucho de ese dinero lo compartió no solamente con sus familiares, que debes de saber mantenía a muchísimos, cerca de 40 familiares, eran mantenidos por el bolsillo de Pedro Infante. También lo compartió ese dinero con otras personas. Su intención era ayudar, socorrer, proporcionar alegría y felicidad a la gente humilde, a la gente pobre, a la gente necesitada que siempre observaba en él, a la persona que se encargaría de darle solución a los problemas de ellos. Pedro Infante era un gran ser humano. Este, el de la fotografía, es el evento que organizaba y realizaba Pedro en su casa de Coajimalpa, cada 6 de enero por Pascua de Reyes, en cuyos alrededores se formaban, como tú puedes observar aquí amigo, grandes colas de personas en espera, de que el ídolo y su gente, empezaran a repartir los juguetes, los víveres y la ropa que adquiría el ídolo de Guamuchil. Así es amigos, mira. El Pedro Infante contrataba o compraba camiones completos que traían múltiples, múltiples cosas, regalos, mercancía, que traían despensas, productos, juguetes. Él compraba varios camiones para poder regalarle a la gente, a su gente querida. No había amigos, uno solo, entre los asistentes que se haya retirado desencantado por no haber recibido algún presente del ídolo inmortal. Todos se retiraban felices y agradecidos, bendiciendo al indiscutido ídolo de México. Pero aquí no acaban sus peripecias amigos, sus andanzas en el terreno de la bondad. Según cuentan, Pedro Infante poseía un hermoso zarape de saltillo, que era la admiración de propios y extraños, y varias personalidades le pidieron que se lo regalara. Entre ellos, dos generales de división, varios artistas, amigos, sus hermanos, hasta su propio padre. Pero a todos, les dijo como obrador lo que diga mi dedito. Miren, a todos se los negó, ofreciéndoles quizás a comprarles uno igual, uno parecido, amigos. Pero, en cierta ocasión, en la que iba de camino a Guadalajara junto con José Alfredo Jiménez, se detuvieron en un puesto de comida que era atendida por un anciano que tiritaba de frío, amigos. Y al verlo, al verlo, Pedro Infante, se quitó el dichoso zarape y cubrió al anciano con dicho zarape para que se le quitara el frío, amigos. Luego de darle también algo de dinero, le dijo, ándele jefecito, váyase a dormir, ya no es hora de que esté aquí. Entonces el anciano quiso besar la mano a Pedro Infante en agradecimiento, pero él, amigos, él se negó. Pedro era un hombre caritativo, no solamente cuando ya la riqueza era parte de su ser. De hecho, amigos, antes de ser famoso, cuando la pobreza era una característica de Pedro y de su recién esposa María Luisa León, como hemos revisado en videos anteriores, tuvieron también algunas experiencias significativas. La más recordada, amigos, es, según lo contó la propia María Luisa, la ocasión en que una viejecita se acercó tiernamente a Pedro Infante, al joven Pedro Infante a pedirle ayuda, una limosna, pues ni ella ni sus nietos que la acompañaban habían logrado probar bocado. Pedro, ni tardo, ni perezoso, sacó los únicos dos pesos que tenía, amigos, que eran todo su capital, toda su fortuna, y se los entregó a dicha anciana. Pero, ¿sabes qué pasó, amigo? Ese día, Pedro Infante y su mujer, María Luisa León, se quedaron sin comer. Así es, amigos. Pedro nunca dejó de ser caritativo. Incluso, amigos, el día aquel de su fatídica desaparición, entre las cinco y seis de la mañana aproximadamente, fueron a buscarlo a su residencia una mujer desesperada, llorando, solicitando ver al ídolo de México. Él ya estaba levantado, pues partiría, según la versión oficial, en avión hacia la Ciudad de México para arreglar sus líos legales, sus líos amorosos. Salió a atender a aquella mujer que le suplicaba un apoyo económico por tener a un hijo enfermo sumamente grave, amigos. Pero, Pedro no vaciló ni un momento. Sacó quinientos pesos, amigos, y se los regaló. a esa mujer. Quinientos pesos, amigos, en el México del ayer. Era una suma considerable. Esa fue su última acción benéfica. Así se despidió el gran Pedro Infante. Ese era el gran actor y ser humano. El ídolo de Guamuchil. El ídolo de México. Pedro Infante podrá ser lo que tú quieras, un mujeriego, ¿sí? Podrá haber tenido todos los defectos del mundo que tú quisieras encontrarle, que en realidad pocos tiene, pero lo que sí es que sobresale más en él ese aspecto, esa gran humanidad. Todas las personas que convivieron con él, todos, absolutamente todos, destacan esa parte de Pedro Infante. No existe una sola persona, amigos. No existe ni María Luisa León, ni Irma Dorantes, ni Lupita Torrentera, ni todas las personas, sobrinos, hermanos, ninguno se ha quejado de que Pedro Infante fuera un ávaro, tacaño, ¿sí? Al contrario, Pedro Infante todo lo que tenía lo obsequiaba, lo repartía entre sus seres queridos. Y vaya que tenía una fortuna considerable, alrededor de unos 20 millones de pesos en aquellos años, amigos, era una cantidad exorbitante. Y bueno, pues ahí está, amigos, el gran ídolo de México, cómo era tan caritativo, tan humano y compartía lo que tenía con los demás. Ojalá así fuesen todas las personas en la actualidad. Y bueno, amigos, pues si te gustó este video, dale click en me gusta, no sabes cuánto nos ayudas que nos regales un click en me gusta, en like, para que YouTube este video pues lo comparta con las demás personas y llegue a más, así de sencillo, amigos. Y bueno, pues mandamos un gran saludo a todos los amigos que han compartido sus comentarios en nuestro canal, a Nayeli Torres, Carlos Arturo Mendoza Nicama, a Lolin Lara, a Guadalupe Moreno, también a Jesús Alcido, a Madero 20, 25, a José Miguel Cuella y a todos los amigos que han comentado en nuestros videos recientes y en todo nuestro canal. Un gran saludo para todos ustedes, amigos, y bueno, pues nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Bye.